Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En el dinero esta semana ha llegado el momento de que planifiques muy bien lo que vas a hacer con esa inversión, de qué manera vas a invertir ese dinero, de qué manera vas a administrar la economía que va a estar llegando a lo largo de esta semana. Es muy importante que te pongas metas, que te pongas objetivos para que todo lo que tú empieces a cimentar en base del dinero sea de éxito y prosperidad para esta semana, signo de Sagitario. En el mensaje angelical Sagitario para esta semana ha llegado el momento de que le des la oportunidad a ese nuevo amor que está tocando tu puerta. Date la oportunidad de volver a sentir, de volver a amar y de volver a experimentar esa sensación dentro de ti de la ilusión del nuevo amor. Conoce a la persona con la que estás iniciando esta nueva relación. Date la oportunidad de demostrar que realmente hay amor para ti. En esta ocasión es muy diferente a las relaciones pasadas porque tú ya vienes de experimentar situaciones que lo único que han dejado en tu vida ha sido un gran vacío. Hoy has entrado a un terreno espiritual en el cual el universo te permite conocerte, amarte, respetarte, quererte a ti y eso mismo tienes la oportunidad hoy en día para demostrarlo a los demás. Hoy hay un nuevo amor en ti. Ese amor más que una persona es la nueva conciencia que has adquirido desde tu interior para poderlo externar y poderlo compartir con los demás. Así que esta semana date la oportunidad de ser feliz, de compartir y de recibir amor. Recuerda que es muy importante que lo que tú des es lo mismo que vas a recibir. En el mensaje del universo te dice este maravilloso cosmo que ha llegado el momento en el que tus ojos se han abierto, te has dado cuenta cómo funciona tu vida, te has dado cuenta cómo funciona tu entorno, qué es lo que puedes aportar para ti principalmente y posteriormente todo ese aprendizaje que has ido adquiriendo ha llegado el momento de demostrarlo hacia los demás. Si alguien te pide ayuda, te pide un consejo, externalo de la mejor manera. Hoy tú ya sabes que debes de ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con las palabras de cómo te diriges hacia los demás. Hoy en ti lo único que debes de externar es amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los demás. Así que esta es una muy buena semana para que te des cuenta de lo que te hace falta a ti como ser humano y también de lo que puedes aportar a tu entorno, ya sea en una relación, ya sea en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en esos nuevos proyectos los tienes que hacer de una manera diferente con este nuevo aprendizaje que el universo te ha permitido vivir el día de hoy. En tu suerte querido Sagitario te dice el universo que el día en el que te vas a sentir más plena, más pleno, más completo contigo misma, contigo mismo es el día viernes. Para ese día el universo te sugiere que realices alguna meditación, que te pongas en paz contigo mismo, que empieces a darte cuenta de todas esas oportunidades que tú tienes. El día viernes vas a poder desempeñar con toda esa energía y ese amor que te caracteriza todo lo aprendido. Va a haber alguien en tu vida ese día, el día viernes, el que te va a dar la oportunidad de crecer como ser humano, tanto física como mental y espiritualmente. Dale la oportunidad a ese gran día de suerte que es el viernes. Tu color para esta semana que te va a ayudar a sentirte más plena, más pleno, más consciente contigo mismo o contigo misma es el color rosa. Y tu número de éxito y de prosperidad es el 7. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, signo de Sagitario. Yo te invito a que comentes este video, a que pongas y nos platiques qué te ha parecido, qué ha sucedido en tu vida a partir de haber escuchado este maravilloso horóscopo. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!